El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 17 de junio, Salmo 5. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos.